Agua y fuego La apagas como un barco en la arena Me tienes ancrado, me llenas de besos Y luego te vas, viento y fuego Agitan mi mente, tus besos ardientes Agitan mi cuerpo, como el sol en la pedalla Cares en la arena, tus dulces caricias Me queman la piel Fuego, me quemes en fuego Apages en fuego Me tienes el alma encendida con tus huevos Me quemes en fuego Apages en fuego Me tienes el alma encendida con tus huevos Viento y fuego Agitas mi mente Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo, como el sol en verano Calienta la peralla Tus dulces caricias me queman la piel Leña y fuego Más crece el deseo De tenerte conmigo Amándote a solas Y estrecharte en mis brazos Sintiéndote mía Calmando las ansias De ese loco amor Fuego Me quemes en fuego Apages en fuego Me tienes el alma encendida con tus huevos Me quemes en fuego Apages en fuego Apages en fuego Me tienes el alma encendida con tus huevos Fuego Apaga mi huevo Tus llamas ardientes Las saídas en mi cuerpo Me queman la piel Que bien yo me siento Fuego Fuego Apages en fuego Apages en fuego Ahí así mi alma se quema Me tienes el alma encendida con tus huevos Fuego Apages en fuego Apages en fuego Como el sol en la playa calienta la rena Así yo te siento mi nena Quemándome Dejarme viva mi amor Fuego 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 Apaga mi huevo Ay yo sé que me sientes Porque mi huevo es más ardiente Fuego 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 Apaga mi huevo Viento y fuego agitan mi mente en tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Fuego 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 Apaga mi huevo Apaga mi volcán mi amor Porque está en completa erupción Música 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 Música